Vamos entonces con este videíto. I am Ryan. Yo la leí... hace cuánto tiempo la leí. Yo la leí tarde, ¿ok? La leí muy tarde. Estamos en el 2024, a orillas de marzo del 2024. Yo la leí después del 2012, 2013, 2014, como muy tarde 2015, ¿ok? Yo la he leído muy tarde en mi vida. Tengo que confesarlo, ¿ok? No puedo arrogarme una lectura, que además han sido tres, cuatro libros de I am Ryan, ¿ok? Filósofa rusa, que hizo su recorrido académico en Estados Unidos, en los Estados Unidos de comienzos de la década del 30-40, ¿ok? Creo que pasa la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Filósofa rusa-americana, ¿ok? ¿Por qué es importante a I am Ryan? Que no era su nombre. Cosa curiosa, no era su nombre, ¿ok? No sé cuál es su nombre, pero es su nombre ruso. Judía rusa. I am Ryan es una de las primeras filósofas que a mí me trasladó a los orígenes de esta trilogía religión, filosofía, ciencias políticas. Escuchen el recorrido, ¿ok? Y si hay algo que me gusta de I am Ryan es que habla de por qué la filosofía es parte de una religión primitiva. Y dice que es parte de una religión primitiva porque considera premisas muy similares, como por ejemplo el tema de la existencia, ¿ok? Que en nosotros, los que somos judíos cristianos, reside en la creación, en el principio, ¿ok? Dios creó y al sexto día nos creó a nosotros. Esto es religión pura, ¿ok? Pero I am Ryan reconoce esas premisas fundacionales de la religión, ¿ok? Pero cuando hacemos el giro, ¿ok? De más o menos 20 grados, 30 grados, 40 grados, y nos quedamos en más o menos 85 grados antes de llegar a los 90 grados, nos encontramos que aterriza en las ciencias políticas. Y Ryan Ryan habló mucho de ciencias políticas, ¿ok? Porque, claro, venía de un régimen comunista, su base fundacional era la objetividad, el objetivismo, ¿ok? Porque consideraba, escuchen esto, 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 esto para mí es, en inglés se dice shocking, ¿ok? Esto es, Dios mío. Consideraba que el objetivo del ser humano residía en sí mismo. Que el ser humano, y de acá nos vamos a trasladar, vamos a traspolar estos conceptos a lo que es una nación, el Estado, a lo que son las ciencias políticas, las relaciones internacionales, consideraba que el ser humano tenía como objetivo su mismo ser en el que residía su propia felicidad y su propia consecución de objetivos, metas, residían en sí mismo. Que el ser humano decidía si era valioso de generar sus propias indulgencias, el ocio, sus hobbies, ser merecedor de un salario y que todo tenía que ver con sí mismo, que uno no tenía que tener expectativas en terceras personas. Y cuando hablamos de terceras personas estamos hablando también del Estado. I am Rand, y me gusta en este aspecto, y por eso es precursora del movimiento libertario, junto a Milton Friedman y otros más, en Sudamérica, Alberto Venegas Lynch, y ahora tenemos a mi compañerito de facultad, Javier Milley, en la Argentina, Venegas Lynch también argentino. Entonces, todos estos criterios de I am Rand, de resolución, de tus objetivos en aras de ser feliz, parte de la Constitución Americana, se van de gruesos contra el piso. I am Rand, decía, recuerdo, lo recuerdo claramente, porque es una de las autoras que me ha impactado mucho, como el filósofo británico Bertrand Russell, que también me impactó, pero es una cosa que a mí me ha matado este filósofo. Pero a I am Rand también, yo la he olvidado un poquito, la he dejado de lado, pero la estoy recordando hoy. Y en esto se equivoca I am Rand. Yo estoy de acuerdo con que el ser humano debe buscar resolver sus problemas por sí mismo, pero el ser humano tiene que pensar en terceras personas, por una razón muy simple, loco. Y acá no hay filosofía, no hay religión, no hay ciencias políticas, no hay relaciones internacionales, no hay nada de eso. La madre, loco. Como una madre cuida a su criatura que acaba de nacer. Es imposible que los criterios de I am Rand tengan la fortaleza suficiente como para subsistir cuando hablamos del amor que una madre siente por su criatura, loco. Entonces, el objetivo del hombre no puede ser la resolución de su propia felicidad. El ser humano tiene que pensar en terceras personas. Y por eso I am Rand discute y refuta este concepto altruista del ser humano de sacrificarse por terceras personas, por el bien de terceras personas. Ustedes saben, es parte de mi filosofía política, de mi religión política, de mi religión de vida. Cuando siempre les digo que tenemos que pensar en la comunidad, yo sé por qué se los digo. Cuando les digo que la gente es una mierda, estoy de acuerdo con I am Rand. I am Rand dice que el ser humano, cuando dice y acusa que el ser humano tiene que buscar su propia resolución en detrimento de las necesidades de terceras personas, por eso rechaza la recolección de impuestos del Estado. Porque dice que el Estado no tiene por qué intervenir en tu vida privada, ni en tu economía, ni en tu familia, ni en la comunidad, menos aún en la economía. FIREBRACK era un pedazo de gente, loco estaba, pero... Anyway, gran filósofo, independientemente de que yo le discuto muchas cosas en algunos tópicos, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, en que el Estado no tiene que tener la intervención que tiene, no tiene que ser tan grande como es, pero yo pienso que hay, y se los he dicho 150.000 veces, pienso que el Estado tiene que manejar ciertos... recursos estratégicos deben ser manejados por el Estado, el Estado debe tener un ejército, el Estado debe tener control del agua, si es posible, yo sé que existen empresas privadas que se dedican a ese tema, pero el Estado debe tener control de sus recursos estratégicos, si tuviera generación nuclear debe tener control de la generación nuclear, debe tener control, por lo menos tener autonomía en cualquier exploración espacial, pero el ejército debe ser manejado por el Estado, puede haber participación privada, porque Ayer Rand decía que el Estado no tiene que tener ningún tipo de participación en la vida del ciudadano. ¡Ay, Dios mío! Cada país tiene recursos estratégicos, ¿ok? El caso del Perú es la minería, el Estado tiene que tener y ejercer un control estratégico sobre sus productos más cósmicos y de mejor venta a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el ser humano es una mierda. El ser humano es una mierda. Y si tú al ser humano le permites que haga lo que le dé la puta gana, te va a romper el culo. Te lo va a romper. No va a tener ningún problema, lo va a hacer sin miramientos, loco. Porque tú no le importas. Tú no le importas. Y en ese aspecto Ayer Rand, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que tienes que buscar la resolución de tus propios problemas. Lo tienes que hacerlo. No puedes esperar, yo tengo una muela acá, que me han hecho corona, me han hecho un root canal, no sé cómo se dice en castellano, me han dicho que se dice tratamiento de conducto, ni idea. Me acaban de hacer cirugía hace más o menos 10 días. No se resuelve, loco. Y ya estoy viendo una opción legal, porque, imagínense, una muela de acá me tomó 6 años hacer el implante, esta otra, loco. Ay, Dios mío. Pero si yo no lucho por mí mismo, si no busco resolver mis problemas, si no busco resolver esta situación, nadie lo va a hacer por mí. Menos aún a mi esposa, mi esposa que la tengo en cama. Tienes que luchar por resolver. Sí, en ese aspecto estoy de acuerdo con Ion Rand. Estoy de acuerdo con Ion Rand cuando dice que tus derechos terminan donde comienzan los de los demás. Claro que sí, claro que sí. Pero de ahí a ignorar las necesidades de terceras. No puedo, no puedo, no. el Estado tiene que tener cierta capacidad de supervisión sobre algunas necesidades básicas de la población. porque cuando el ser humano, cuando el hombre toma las riendas de un sistema de producción, siempre se va a favorecer a sí mismo. siempre se va a favorecer a sí mismo. Y escuché en la que viene, te la tiro cortita y que no peguen el palo. Que esta no vaya a las tribunas, ¿ok? Te la tiro cortita, 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 ahí te va. El ser humano, cuando tiene la oportunidad, ya se gobierna, y tiene la oportunidad, y es capitalista. Ajá. Ajá. ¿Qué cosa es lo que forma? Olvídense de los compinches, los amigotes, olvídense de todo eso. Esos son minucias, nimiedades, poquedades. Forman monopolios. Monopolios. Todo monopolio. Es una de las primeras piezas claves, key factors, para empezar el desastre de una nación. Cuando tú generas un monopolio, lo que tú estás generando, es la anulación de la competencia de mercado. Y entonces ya no eres liberal. Si tú formas un monopolio, lo que tú estás haciendo, es estar restringiendo a terceras personas de participar del mercado. Estás abusando del poder, te vuelves autoritario, y le quitas las posibilidades a terceras personas de hacer nación. ¿Para beneficio de quién? De los tuyos. Agárrense de las manos. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Para mí, todo para mí. Y entonces ahí, Iron Rand estaba en contra de los monopolios, ciertamente, pero apostaba por la resolución de tus propios problemas a partir de una visión objetiva de las cosas, el objetivismo. Yo resuelvo lo que veo. Yo resuelvo lo que entiendo. El día que yo muera, no me acabo yo, se acaba el mundo, decía Iron Rand. Yo no me traslado a ninguna parte, se acaba todo. Tengo que hacer lo mejor de esta vida ahora. Ahora, porque lo estoy viendo. Bueno, yo tengo un creador, Iron Rand, a quien yo admiro mucho, ¿ok? Ha escrito, me ha leído tres, cuatro libros, cada uno más bello que el otro. Aparte, escribía muy bien. Seguramente tenía editores que la corregían, ¿ok? Porque era rusa, loco. Pero no puedo estar de acuerdo, porque yo tengo un creador, a quien le debo, le debo todo. Le debo todo, todo, loco, todo, todo, todo. Yo soy, yo soy, yo soy producto de un creador, de un creador. A mí me ha creado Dios. Me ha creado Dios y a Dios le debo todo, le debo todo, 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 mi salud, mi prosperidad. Las dos compañías que tengo, le debo todo, todo se lo debo a Dios, mi esposa. Cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que lo más importante es la salud, loco. Pero Ayan Rahn, una mujer muy hábil, muy inteligente, pero trascendió de esa manera, loco, trascendió a partir de la interpretación de la naturaleza, del ser humano, pero muy restringida, descuidó de dos aspectos básicos de la generación y la articulación del hombre, la religión, por ejemplo. El comportamiento verdadero del hombre, que es egoísta, y al ser egoísta, es capaz de destruir terceras personas. Y si tú eres parte de una comunidad, tú eres esas terceras personas. En eso se equivocó Ayan Rahn, y eso es objetivo. Objetivo es que una tercera persona necesita que tú le des la mano. Ayan Rahn consideraba que tú no tenías por qué darle la mano. Ayan Rahn consideraba que el amor te lo tienes que merecer, que no puedes dar amor a terceras personas si no se lo merecen. Ese no es el mensaje de Cristo, loco. Cristo asistió al buen samaritano a una persona que estaba tirada en el piso que había sido asaltada sin conocer a esa persona. No lo pensó. Simplemente dijo necesita ayuda. Lo voy a montar en mi burrito y lo voy a llevar a ese aposento. Y al fulano que maneje el aposento le voy a dar un par de pesos para que me lo cuide. Yo voy a regresar en dos o tres días. El mensaje de Cristo es diferente, loco. Y Ayan Rahn era judía. Obviamente no no comulgaba con la visión judío-cristiana. Pero pero sus conceptos han sido la base fundacional para el nacimiento del movimiento libertario. Claramente venía de una vida comunista en la exinus soviética que en ese momento estaba en su mejor momento. Ok. Estaba incluso a punto de salir a la órbita. Anyway. Moriría en la década de los ochentas gran profesora académica universitaria gente que hay que revisar ¿ok? Gente que hay que revisar gente que hay que siempre considerar en mí ha marcado ha marcado porque tengo opciones de refutarla de más o menos inmiscuirme sus tratados su forma de entender el mundo yo prefiero lo mío mi visión del mundo hacia adelante el mar de grado presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga y Dios bendiga la nación peruana la nación la nación la nación de nos y con